Los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada, los cuatro colegios del Centro Cantonal de Girón incorporaron a los registros del Cantón y de la República a sus nuevos bachilleres. Se han ido haciendo las gestiones con Petro y Cuador. Va a haber la posibilidad, no la posibilidad, sino una donación de 1.200 metros de tubería. En estos días nos enteramos que el Ministerio de Transportivas Públicas ya finalmente tiene el crédito o presupuesto para lo que es el asfalto de la vía Buenca-Girón. Pasaje, recuerda que en su momento hubo el ofrecimiento de asfaltar unos dos kilómetros dentro del Centro Cantonal. Hay el pequeño inconveniente que usted también ha de saber, el tema de cuando llueve, se vuelve un jaboncillo prácticamente el piso. Sabemos que la obra pues tuvo un costo alto, ¿no es cierto?, alrededor de 400 mil dólares. Entonces aquí si invertimos un poquito más, pero este espacio quedaría ya completamente funcional. Sí, es un proyecto que se vincula a satisfacer una necesidad de la comunidad. Se llama el proyecto del café, porque estamos sembrando café. Vamos a sembrar alrededor de unas 11 hectáreas. Bueno, más o menos en este pedazo estamos con... Bueno, así a cálculo, no más creo que van a salir unos 25 a 30 sacos de chira. Con el propietario del terreno es a partir. Bueno, ahorita estamos ya cortando, como se dice vulgarmente, desbarbando ya. Gracias a cada uno de ustedes, estimados atletas, hombres y mujeres, invitarles para el próximo año, esperemos hacer de lo mejor. Sin embargo, se ha hecho lo mejor y abajo, les esperamos también con todo cariño. Una vivienda de madera fue consumida totalmente por el fuego en la tarde del martes 26 de julio, luego del mediodía en la comunidad de Lentag de la parroquia La Asunción del Cantón Girón. Esta ordenanza estaba regida anteriormente con la ley de régimen municipal, entonces ha tenido que reformarse cambiándole a la nueva ley que es el cotazo. Y se han incorporado también algunas competencias que ha ido asumiendo el gas municipal, como es la competencia de tránsito. Con una preocupación y con respecto al trabajo, los agentes de apoyo ciudadano, hay mucho maltrato verbal por parte de muchas de las personas que a decir de ellos se están infringiendo. Se ha propuesto rescatar esta fecha histórica que realmente nos daría la fecha primera de cantonización y estaríamos celebrando más o menos 193 años. Quiero expresar una felicitación muy sincera por la decisión que ha tomado el municipio de corregir este error. Ya son 43 años de historia, son 43 años de esforzado trabajo, pero fecundo al mismo tiempo. El afán y la decisión se mantienen en beneficio de la ciudadanía gironense y ecuatoriana que requiere de nuestra ayuda. Desde cuarto a las cinco de la mañana empezamos con este operativo. Nosotros principalmente estamos chequeando en lo que es el extra peso de las bolquetas que estén con las carpas bien puestas. En la comunidad de Xataxi, a la madrugada de este jueves 4 de agosto, un árbol de pino cayó sobre una casa habitada por una persona adulta mayor, quien afortunadamente no sufrió herida alguna. Es que se trata en primer lugar de dar el ofrecimiento a nuestra Madre Santísima del Cisne. Muchos favores nos han merecido de nuestra Madre Santísima. Quizás no nos hemos preparado mucho, pero sí estamos con ese ánimo de poder llegar el día de mañana, si es posible, al Cisne. Realmente ha sido una afluencia muy buena, a base de que se ha estado trabajando con promociones también. Entonces la gente ha estado conociendo y gracias así que nos sigan visitando, y espero que nos sigan visitando no solo por feriados, sino también por otros motivos también, que ya no sea feriado, que siempre estén llegando los turistas acá a visitarnos. Así que fue un lugar muy bonito, muy atractivo y hermoso, me gustó tanto. Para el Ministerio de Transporte y Duras Públicas, conjuntamente con un trabajo coordinado con la empresa contratista, estamos interviniendo los puntos críticos. Se va a empezar a intervenir en primera instancia el tramo 11 más 680 a la abscisa 12 más 060. Bueno, el plazo es 120 días, eso tengo desde el día en que me den el anticipo. Los trabajos, totalmente el parque queda regenerado, totalmente, con camineras internas, externas por la parte de las vías, con juegos, juegos para los niños. Nosotros en el año 2015 recibimos desde el gobierno central 2.518.456,60. Para este año nosotros vamos a receptar 2.092.506,34. Esto quiere decir que desde el gobierno central nosotros hemos sufrido una reducción de 425.950,26. Los primeros metros de la vía, tras el cementerio municipal, están cubiertos con lastre en condiciones aceptables. Pero luego parece que el camino no existiera. Los matorrales van poco a poco cubriéndolo y para el colmo hasta se ha convertido en un botadero de basura y escombrera. El tótem publicitario colocado en el Parque Central 27 de Febrero en la calle Antonio Flor y García Moreno desde hace varios días se muestra destruido en una de sus caras, en la cual se mostraba una fotografía de El Chorro. En la otra cara tiene detalles de sitios importantes de esta ciudad. Este elemento publicitario colocado hace varios años era luminoso. La destrucción del tótem empezó mucho tiempo atrás cuando se detectaron rayones y ya no se encendían las luces. Pero esta es otra oportunidad que nos da a través del SECAP de certificar nuestra experiencia como maestros. Venimos laborando pero no tenemos un título. Venimos trabajando, haciendo maravillas de obras, pero nadie nos avaliza y nos reconoce. Entonces esta es la oportunidad de tener ese cartón, ese título que no pudieron sacar del tercer nivel. Este problema ya viene de tiempos. Claro, a este problema es de más de unos 40 años que estamos con este problema. Yo como docente de la escuela, yo quiero seguridad para mi escuela porque no se puede hacer nada por este problema, queremos cerrar. Con el inconveniente que el día de ayer realmente en las horas de la mañana la familia Salgado Rodríguez ha procedido con un tractor de orruga a hacer unos trabajos no planificados ni no consultados con la comunidad. De ninguna manera, nosotros hemos hecho y realizado trabajos en nuestro terreno, en la propiedad privada. No hemos afectado en absoluto terrenos que no sean de la familia Salgado. En el kilómetro 43 de la vía Cuenca Pasaje, sector de Leo Capag, a 5 kilómetros de Girón, a las 4 horas 40 del sábado 27 de agosto, se produjo el volcamiento de una volqueta que se dirigía hacia el sur sin carga. Se están sintiendo los pagos excesivos que se están cobrando por parte de la municipalidad en la regeneración. Los vecinos están con diferentes precios, no sabemos realmente cómo lo hacen. Nos hemos visto obligados para hacer esta demanda porque no queda otra alternativa. Si estamos organizando, estamos viendo a un abogado para ver si es que pedimos la anulación de dichos títulos que están ya hechos. De pagar, tenemos que pagar al municipio, pero que no nos cobren tan exageradamente.